En los últimos meses se han registrado cuatro accidentes laborales con víctimas mortales. Dos de ellos fueron los que ocurrieron en la provincia de Virú, donde tres obreros fallecieron aplastados por una capa de tierra cuando hacían una zanja en una obra de alcantarillado. Este hecho se volvió a repetir hace algunas semanas, en Ascope, cuando otros dos obreros murieron tras el derrumbe de una pared. En el primer caso, la Gerencia Regional de Trabajo ha sancionado a la empresa contratista Zupeu, con solo 7.000 nuevos soles, monto propuesto por el inspector laboral. Sí, yo ahí también muestro mi preocupación. Lamentablemente la ley le da mucha holgura al inspector, y el inspector, según el informe, ha optado en una sanción de esa naturaleza porque se ha acreditado como microempresa, la empresa constructora. Y también ha mostrado documentos del sistema de gestión, pero yo pienso que las cosas fueron evidentes. La negligencia del consorcio JADE, ejecutora de la construcción de la institución educativa inicial, número 181, en el que murieron dos albañiles y otros tres resultaron heridos, continúa siendo investigada. Mira, el caso se ha iniciado. Lamentablemente ya debería tener esta semana yo el resultado final, pero el inspector ha decidido o ha preferido irse de huelga antes que concluir el inspector. Te hago hincapié que estos inspectores no dependen de la gerencia de trabajo, dependen de Lima, de la Zunafil. Otra empresa, Agromaster SAC, también ha recibido una sanción de más de 38 mil nuevos soles por la muerte de uno de sus trabajadores durante un accidente vial. El caso de la constructora Azupeú y Agromaster SAC, tal como se puede comprobar con estos documentos, han sido derivados al Ministerio Público para que se interponga la demanda penal en contra de sus propietarios. Gracias por ver el video.